Vamos a entrar a esas tías que están bailando, mirad cómo se mueven. Venga tíos, a por ellas. ¿Y si mejor las dejamos tranquilas? Están a su bola, pasando un buen rato, yo paso. Esto es lo que dice esta de aquí. Estos dos pues reaccionan súper mal, pero este tío pues, oye, dice que pare, ¿no? Está pintado casualmente de una forma diferente, él es el que se porta bien. Si invades mi espacio me siento gozada. Ojo con la propaganda que nos están metiendo aquí Mujeres Jóvenes Federación pagado por el gobierno de España, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Este vídeo es grosero y real, la edición es mala y es políticamente incorrecta. Debido a su contenido le recomendamos que no lo vea. Bienvenidos a Libertad de lo que surja. Esto es Coto de Caza Prorex, porque las chorras prores las cazamos al vuelo y vamos a hablar de esta propaganda, este folleto que se ha ido repartiendo por internet. Qué manera de demonizar al hombre, de verdad, es que feminismo es un acoso constante al hombre. Noches seguras para todas. Es que si hay hombres, la cosa ya va mal. En este folleto hacen una breve introducción y luego pues hacen como viñetas, como dibujos, cosas muy extrañas. Os leo esto y luego vamos a lo guay, a lo chungo. Las mujeres jóvenes sentimos y vivimos en el sistema patriarcal que nos atraviesa de una manera específica. Por ser mujeres y jóvenes, además, siendo la violencia. Uno de los problemas con los que nos encontramos en nuestra vida cotidiana, en la vida cotidiana, en la vida cotidiana, así, a lo suyo, es habitual. Un par de veces al día. Increíble. Y de manera concreta cuando salimos de fiesta. O sea, mucha chapa para decir que es que madre mía, que sistema patriarcal que hay en cada fiesta, eh. Vivimos oprimidísimas. Aquí nos dicen, ¿qué es el feminismo? La violencia no es solo una manifestación de las relaciones de poder entre mujeres y hombres. No es una relación de poder, o sea, también, bueno, sigue. También es una herramienta de control por parte de los hombres que genera intimidación y miedo a las mujeres en su vida cotidiana. O sea, como si hubiese un complot, un pacto patriarcal de los hombres para controlar la humanidad. La violencia no es la conducta aislada de individuos inadaptados, sino parte de un sistema legal, jurídico, social y cultural. O sea, hasta legal, jurídico, cultural... ¿Qué? ¿Dónde los hombres usan la violencia como medio para perpetuar el dominio masculino? O sea, no lo hacen porque tengan ganas de meterla, ¿no? Lo hacen, pues, aunque no les apetezca meterla, para someter a la mujer. En general, para mantener el patriarcado. No, no, ¿por qué hacen esto? Al mantener a todas las mujeres en un estado de miedo. ¿De verdad te voy a explicar por qué estos son chorradas? Brown Miller llegó a una desafiante conclusión sobre los orígenes del poder patriarcal. El descubrimiento del hombre de que sus genitales podían servir como arma para generar miedo. Toma miedo. Es que no, es que no. Esto no es así. Es así de simple. Y ahora en el folleto nos encontramos un montón de dibujitos. Están hablando de, pues, la fiesta y tal, de entrar a las mujeres, de hablar con mujeres y demás. El feminismo me ha servido para ser consciente de que eso es violento. Y que no tengo por qué aceptarla. Que te hablen, que te entren, que charlen contigo. Eso es una locura. Y te puedo decir no, y estoy en mi derecho a decirte que no, y si no me vayas a mostrar interés, no te muestro interés. Y es que no tengo por qué hacerlo. Vamos, hablar es... Es que no puedes hablar con una mujer porque es patriarcal eso y es violento. Luego, dibujitos de... A la hora de ligar te invito a un chupito. También es para que se quita la vergüenza. Pero también, quieras o no, inconscientemente... O sea, como si el beber solamente fuese dirigido hacia... Pues, que cuando te quedes inconsciente ya verás. Es que no sé qué. O simplemente, pues, si se ha tomado unas copas, pues, es que entonces ya no puedes tocar. Entonces es agresión. Ya no puedes hacer absolutamente nada. O sea, entonces, ¿a mí? ¿Cuántas veces? A mí, bueno... Pobre de mí. Pero, ¿qué pasa? Si los dos han bebido, entonces ya no. O sea, eso es si uno está sobrio, pero la otra está que no. Entonces, lo que tiene que hacer él es también beber. Pero entonces, se está fomentando el beber. Porque si ha bebido, ya no pasa nada. Ya estamos en igualdad de condiciones, ya... O no. O si los dos han bebido, entonces es mutuo. Se están haciendo una p*** mutua. A mí me pasó una vez. Estaban unos chavales mirándome todo el rato. No sé qué tal. Pero no se acercaban y fue a irme un segundo al baño. Volver y tenerlos en la puerta. Oye, que te hemos visto. Tal, no sé qué. Es como que han esperado a que estés sola para entrar. O sea, literal. Cinco chavales a la vez. O sea, es horrible. Me han entrado, me han hablado, me han saludado. La historia acaba aquí. O sea, si no hubiese acabado aquí, hubiese seguido explicando. Y encima me hicieron... No, no le han hecho nada. Simplemente le han hablado, le han saludado. Bueno, pues claro, es que es más fácil hablar de tú a tú. Si estás a solas y tal. No están las amigas ahí y tal. No sé qué. Incordiando. Bueno, pero no sé. Igual uno solo no se atreve. Y a unos le han tenido que acompañar. Porque es que, madre mía. Como para entrar a una tía a día de hoy. Acabas en la cárcel como poco. Pero de verdad, esta gente está criticando. Pero tanto, tanto las relaciones humanas. Que normal que haya tíos que vayan a clases de cómo ligar. De cómo entrar a las tías. De cómo relacionarse con mujeres. Si es que cada vez es más difícil. Si es que cada vez ponéis más normas absurdas. Por lo menos las de izquierda. O sea, supongo que las tías que no son feministas y tal. Pues no estarán así de locas. Y ojo, la firma es Mujer Madrid. O sea, Mujer Madrid. La autora de esto, ¿no? La que ha escrito todo. También es Mujer de Madrid. Y aquí habla de que las mujeres cuentan que es muy habitual que hombres ajenos a su grupo pidan permiso a sus amigos para acceder a ellas. Ojo, que a ver lo que dice. Y pasó un chaval y era muy mono, de hecho. Ya lo había visto y le dijo a mi amigo. ¿Tú sabes si tiene novio? En plan, como pidiendo permiso. No se te acercan a ti de manera genuina. En plan, me has gustado. Venga, vamos a hablar. No, no, no. Está en plan, le pregunto a tu amigo si está con alguien. Como si el hombre fuese dueño de la mujer. Y no. O sea, esto se hace porque, uno, es más fácil entrarle a un tío. Te pones a hablar con un tío que ya está. Eh, tío, ¿qué pasa? ¿Cómo va todo? Pues se sentirán más cómodos hablando con tíos. Y son personas que les cuesta relacionarse con mujeres. Pues lo lógico es que empiecen por un tío, no sé qué, tal. Luego, si te ven hablando mucho con un tío, pues lo lógico también es preguntar. Oye, perdona, ¿es tu novia? Ah, no, gracias. Pues voy. No le están pidiendo permiso. Están diciendo a ver si esto. Que sí, que podría preguntarle a ella también. Pero queda más forzado. Queda más forzado y queda ya más... ¿Sabes? O sea, la intención se ve demasiado. Muestras demasiado tus cartas. Si le hablas al amigo su... Oye. ¿Estás... Ah, tranquilo, tranquilo. Y entonces no queda tan forzado y no es un... Oye, por cierto, ¿estás soltera? Eh... No. Ah, pues... ¿Charlamos amistosamente sin intención alguna? No, es que no. Es que ya... Cuando vea a una chica fácil, me la podría ligar tranquilamente. Pero yo no me sentiría... Yo no sentiría la emoción de... Hombre, Madrid. ¿Qué tío ha dicho esto? O sea, esto es como... No, no. Si es una que está con muchos ya no me interesa. ¿No? Porque no tiene emoción. No tiene ahí la caza. Que no... Es que no. Es que esto es absurdo. Bueno... Básicamente es una manera de humillar a los hombres, de insultarles... Y las mujeres pues son seres de luz. Y aquí ya van apareciendo dibujos y dibujos y dibujos. Varios disfrazados. Por fin llegó la hora de meter cuello. Oh, mamá. Hoy pillo fijo. Y luego la chica esta... Mira que sois babosos. Si es que... ¿Cómo se os ocurre tener ganas de ligar y de relacionaros con mujeres? Qué horror de personas. Te invito a una copa. Ni de coña. Es que... Oh, te invito a una copa. Qué ofensa más grande. Encadenaos. Están encadenaos. Ay, por favor. Y es ofensivo hasta esto, ¿no? Y ya ponen mensajes debajo de... Aunque me invitas a una copa no tengo por qué enredarme contigo. Cuando realmente estás... Te invito a una copa. Es que simplemente es... No ocurrió nada más en el dibujo. Y aquí pues están. Y una le dice a la chavala. Qué buena, estás bomboncito. Y le dice a la tía. ¿De qué vas? A lo que el tío este dice. Esta es de las feminaces frígidas. Tío, pasa de su culo. Tu reacción patriarcal ante mi defensa es violencia machista. O sea... ¿Mi defensa qué es? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Uf, fuera de... Eso es una defensa. Porque te han atacado muchísimo. Te han atacado muy fuerte. Entonces... A la hora de decir... Guau, quita. Apártate de ella. Cuando todo el panfleto va de que los tíos se aparten de ti. Y ahora te quejas, ¿no? De que los tíos se aparten de ti. O sea, cuando te muestras cómo eres. Cuando muestras tu lado feminista, ves que los tíos huyen. Y eso también es violencia machista. Eso está mal. Que huyan... Cuando la intención de las tías es que huyan los tíos de ella. Claro, cuando huyen los tíos que les gusta. Pues eso está mal. No tienen que huir. Eso es violento para ellas. O sea... Quieres que no te prestan atención. Pero si no te prestan atención... También está mal, ¿no? ¡Aclárate! ¡Aclárate! Si es que tendría que enamorarte esta reacción. Tendría que gustarte. ¡Uy, no! ¡Huyamos de las feministas! ¿Así te dejan sola? El chico que te gusta. El simpático de la fiesta. El colega militante. Tu amigo de clase. El agresor. Puede ser cualquiera. Hasta el colega militante. Hasta el aliade feministe. O sea, de verdad. Seguid siendo aliades. Que van a pensar lo mismo de vosotros. Y encima arrastrados. Entonces vais a defender. Perder derechos. Para intentar acercaros a una mujer. Que os detesta. Y que no quiere nada con vosotros. Y encima lo más gracioso de todo. Es que el... El militante casualmente tiene coleta alta. Como perilla. Pablo Iglesias. Yo ya no tengo perilla. Ni llevo la coleta alta. Creo que esto va por ti. Copa 5 euros más chicas gratis. Utilizar a la mujer como reclamo de discriminación. Mira. O sea, te han dibujado como... Oh, Dios mío. Estoy atrapada dentro de un cubata. Sí, es discriminación. Pero al hombre. Porque vosotras tenéis la situación buena. O sea, ojalá. Ojalá se cambiase. Pues que por mí perfecto. Ojalá fuese al revés. Pero no. O sea, yo prefiero vuestra parte. La verdad. Mucho que dejaros. Es que cuando os beneficia también os quejáis. Esto es alucinante. No es que entonces somos el producto. No. Sois el cliente también. O sea, también busca que consumáis. Y demás. Es que lo que eres es el centro de atención. Lo que pasa es que te hacen casito. Ya está. Lo que pasa es que tienes el poder de decisión y de atraer a gente. No eres el producto. Y si eres el producto, pues ya ves esto. ¿Qué problema? Ahora mismo. Yo soy el producto. Hoy me voy a ofender muy fuerte porque soy el producto. Y yo que pensaba que iba a empezar al año sin pillar. Pues lo mismo, ¿no? Es que esto. Y cuando aprovechas, me iba a re... Estás ligándome. Entonces, claro, el tío se tiene que emborrachar también. Y estás fomentando el... Bah. Y finalmente, queremos una educación emocional, reina. Porque, claro, aquí todos reuniditos de no sabemos cómo comportarnos. Por favor, Estado, tutélanos. Dinos qué hay que hacer. ¿Cuál es el camino a seguir? Muéstranos la luz. Es que esto es increíble. No, no. La población no sabe lo que tiene que hacer. Está perdida. Por favor. Queremos obedecer. Obedecer mucho y muy fuerte. Y esto, por supuesto, pues pagado con nuestro dinero. Nosotros hemos pagado para que nos insulten. Nos llamen ritodo, calumnias... Y luego... Eh, sí. Por favor, Estado, enséñanos. Toma tú las decisiones por nosotros. Pero bueno, hasta aquí el vídeo. Espero que te haya gustado. Si quieres que siga aquí durante muchísimo tiempo, colaboran en Patreon, colaboran en Paypal, porque es triste vivir de donaciones, pero más triste es vivir de sus pensiones. O si no te lo gusta, comparte, habla de esto con quien conozcas. Un saludo. Y nos vemos. Y ahora, por supuesto, puedes suscribirte aquí, que no estaría mal. Ya sea, creces a morir con ese clic. O si no, más más videos aquí, a ver si te comenta el morir. Luego... Este vídeo es humor y parodia. Si le ha ofendido, tome la medicación que le ha dado el psiquiatra. Si le ha gustado, le recomendamos que él se suscriba y le dé me gusta. Cuánta chapa para insultarme y luego decir, sea un esclavo. Obedéceme. Qué bien. Me gusta pagar estas cosas. Luego que si nos vamos a Andorra, ¿sabes? Ha vuelto un poco. Ha vuelto un poco la perilla.